Hola amigas, un día más con vosotras en vuestra tienda Chic Vintage en el casco antiguo de Marbella. Y como ya os comenté la semana pasada, hoy quería hablaros de los pañuelos maravillosos que ya acaban de llegar del tinte y para enseñaros, como veis, son de alta gama, Hermès, Salvador Eferragamo, Gucci, por ejemplo. Me he enseñado este de Gucci y me parece súper primaveral. Como estamos en plena temporada, mirad qué bonito. Siempre se dice de los pañuelos que, bueno, pueden hacernos quizás un poco aspecto de mayor, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque los pañuelos nos dan ese toque. Puedes ir con un básico, como puede ser un vestido blanco. Si le pones un detalle, ya te ha cambiado completamente tu manera de vestir. Este era Gucci. Como veis, el borde es color mostaza, bonito. Y este me apasiona. Es de Vivian Willswood. Y para encontrar un pañuelo así, mirad qué bonito. El Foxhaw, este marco de oro viejo, asemejando a un marco, y después dentro el Animal Print. ¿Qué más? Salvador Eferragamo es un artista en captar a los animales. Y mirad qué preciosidad de pañuelo. Con un colorido, una va con esto y ella va vestida. Seguimos. Y ahora después de ver, voy a decir este último. A mí me parece también, es de Luchon. Y mirad qué colores, ¿no? Es una brújula. Qué coloridos, qué dorados, qué ocres y los azules. Preciosos. La pena de los pañuelos es que no podemos, no podemos llevarlos así. Sería genial, ¿no? Poder llevarlos así. Porque así es como se ve verdaderamente esta maravilla. Hay pañuelos de Hermès que son tan bonitos, ediciones tan especiales, que la gente, las señoras los embarcan, los tienen en su casa. En su cuartito, donde ellas leen o cosen. Qué bonito, ¿no? Qué colorido. Este es un Hermès. Este es muy romántico. Este Versailles. Mirad qué bonito, qué tono verde. Ya, vamos, estamos terminando con este que es súper, súper estatua de la libertad. Parece que tiene un puntazo. Supuestamente fue Francia el que regaló la estatua de la libertad a Estados Unidos. Llegaron en doscientas y pico cajas desde París a Nueva York. Y el último, el que el otro día os enseñé así por encima. Es de la época de Bonaparte. Y tiene las abejitas por todos los sitios. Se ven en lo beige, pero también en lo azul, tornasolado. Mirad qué bonito. Otro día voy a hacer con vosotras como el collar que llevaba. Con los nuditos. Solamente son tres simples nudos. Y el que ata atrás. Y lo podéis utilizar como cinturón o sino también como collar. Y bueno, contaros que esto se acaba de llegar. Que cualquier cosilla, si ya no queréis poneros ni tener en casa cosas que no utilicéis podéis mandarme fotos a mi móvil, vía WhatsApp o por e-mail. Todos los datos los veréis debajo del vídeo. Un besito grande. Y adiós a las chicas. Que ya nos vamos de paseo, ¿no mi niño? Ya nos vamos de paseo. Y adiós chicas. Hasta mañana.